Vídeo, así fue el ataque radical en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid. Hemeroteca, el Supremo ve discriminación ideológica en el asalto a Blanquerna y manda a los condenados a prisión. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite los recursos de amparo de los 12 condenados por el asalto, el 11 de septiembre de 2013, al Centro Cultural Blanquerna, sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid, donde se había organizado un acto oficial con motivo de la celebración de la Diada. Solo el 1% de los recursos de amparo presentados acaba siendo admitido para su estudio por el Tecnecio. El Tribunal ha informado este viernes de que se cumple en este caso el requisito que exige la ley de que los recursos presentados justifican la especial trascendencia constitucional del asunto. Al mismo tiempo, la Sala Segunda acepta también estudiar la petición de los demandantes de que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria, es decir, el ingreso efectivo en prisión para su cumplimiento. La Audiencia de Madrid había activado en septiembre los trámites para ese ingreso. Antes de resolver sobre este aspecto, los magistrados han pedido informe tanto a la Fiscalía como al resto de partes. El Tribunal explica que la admisión a trámite de los recursos de amparo no supone anticipo alguno de su pronunciamiento final sobre los recursos. Con la admisión del recurso, los condenados han superado el filtro más duro. La memoria del Tecnecio correspondiente al año pasado explica que solo se admitió a trámite el 0,95% de los más de 6.000 recursos de este tipo llegados al tribunal. Una vez pasado ese filtro, la probabilidad de que el Tecnecio estime el recurso es muy alta. En 2016, de las 88 sentencias dictadas sobre recursos de amparo 65 estimaron total o parcialmente los recursos. Las penas impuestas inicialmente por la Audiencia Provincial de Madrid a los Ultras, el líder de Falange entre ellos, no suponían el ingreso efectivo en prisión, ya que oscilaban entre seis y ocho meses de cárcel y multa. Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó el recurso de la Fiscalía y aplicó a los hechos la agravante de haber actuado por discriminación ideológica. Eso supuso una elevación de las condenas tanto por el delito de desórdenes públicos como por el de daños. Finalmente, las penas impuestas quedaron en la franja de entre los tres años y once meses y los cuatro años y dos meses de cárcel. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión. Gracias.